...de toda esta foto es la pierna del rey emérito, que es una demostración clara, se ve perfectamente. Sí, 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 se ve perfectamente. A mí me da mucha pena porque es prácticamente lo que tira más fuerte. Pero es una foto histórica, desde el 2011 no se producía esta foto. Yo no sabía que hacía siete años que no se conseguía juntar a la familia y yo creo que, mira que no soy de criticar los vestidos, pero no me digas que la reina Leticia no parece la señorita Rottenmeier. Va a la escuela, va a la escuela. O miércoles de la familia Adams. Totalmente. Bueno, vamos a ver. Sí, sí, es una maestra de auxilio social. Leyendo un poco en la foto, porque la foto dice muchas cosas, hay un dato muy interesante, que es que...